Muy buenas chicos, soy Fikio y hoy os traigo un gameplay muy muy cortito, no va a ser muy largo, de las sombras de Mordor, un juego que en principio no tenía pensado subir al canal, pero la verdad es que a medida que lo voy jugando cada vez me gusta más y no sé, la verdad es que no me esperaba que me iba a gustar tanto como de hecho lo está haciendo. Bueno, como veis el tema de la ambientación de Mordor me parece una auténtica pasada, o sea, yo creo que poquitos juegos han conseguido esta ambientación tan chula a la hora de pasearse por Mordor, ¿vale? Y os voy a explicar más o menos, vamos a hacer una misión muy rapidita, mirad, esto es todo el ejercicio de Sauron, ¿vale? Vamos a elegir aquí a uno, por ejemplo, voy a poner a este, a este tío que le tengo ganas de dar hace rato, que tiene una cara así de pingüino. Bueno, estas son las debilidades, ¿vale? Debilidad a, bueno, más remates sigilosos y demás, así es que, bueno, vamos a marcarlo como objetivo y vamos a ir a por él y os voy enseñando quizás la parte más importante del juego, que es el tema del combate, ¿vale? Estos juegos, realmente lo interesante es el tema del combate. En cuanto a ataques sigilosos, pues, ala, tomad por saco, muy sencillo, no hay más. De todas maneras, ala, cuando, bueno, a estos juegos los voy a matar con, en mates sigilosos, es más fácil, ala. Adiós, my friend. A Bordi también que voy ahí. No te pongas, tonto, ron. Ya, te diste la cabeza. Eh, quieto. Eh, ¿qué haces, capullín? ¿Qué me quieres hacer? Me quieres hacer el lío, eh. Me quieres hacer el lío. Eh, quieto. Bueno, adiós. Bueno, como veis, súper espectaculares. O sea, los combates son una auténtica pasada. Eh, tengo un lindo gatito aquí, esperad, que lo voy a entallar. A ver si no fallo, porque estos capullos meten bastante. Voy a intentar que no... Me cago en trozos, no, 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 salte, salte, me cago. Vale, vale, sube, 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 por... Padre, sube, vale, guay, vale, bueno, esto es más. ¡Fácil! Es fácil esto, simplemente meter dentro de la esfera y pulsar, eh. ¡Hala! Listo, bueno, ya lo tenemos tomado. Aquí está el bichito, como veis. Los combates, así a simple vista, lo que habéis podido ver ahora, mola muchísimo. El tema del gatito feliz este, también mola un montonazo. Además, lo chulo es que cuando lo soltáis... Eh, bueno, lo voy a soltar ahora, ya veréis. Seguiría a pegar él solo, pero a base de bien. Bueno, esto lo voy a matar. Ahora, cómetelo. Mapusaco, ahora voy a bajar. Y ahora, ahí dejo al gatito libre. Ya veréis la que va a liar el gatito. Ya veréis. Uy, bueno, esto ya lo ha cogido. Bueno, pues, este lo voy a matar. Este si no me va a matar al gato. Adiós. Mapusaco. Uy, ¿y ese tío? Estos capullos es que dentro de lo que es una base, que es esto, se ponen a encender las almenaras y me viene aquí todo el regimiento. Así es que, bueno, vamos a buscar al que quiero matar. A ver dónde está el pavo. Eh, está aquí arriba, vale. Bueno, lo marcamos con la X. Este es... Este capullín, vale. Vulnerable al ataque sigiloso, vale. Se acabamos de intentar hacer un ataque sigiloso. En principio es un comandante, así que debería ser complicado matarlo. Y de hecho lo son. Son bastante complicados matarlo. Lo que pasa es que si utilizáis sus debilidades, que las obtenéis a través de... Bueno, a través de interrogar a sus secuaces, pues lográis esto. Una muerte simplemente en sigilo. Lo cual mola bastante que conociendo las debilidades de según, ya os digo, que en general, pues podáis matarlo incluso de un golpe. Esto no siempre es así, ¿vale? Muchas veces hay algunos que las debilidades son mínimas y de un golpe, pues realmente complicado. Vale, bueno, vamos a buscar un polín más de salseo. En plan Algonzo. Por aquí adentro, para que veáis el combate en sí. En plan chulo. Bueno, es un teca, culpullo, arquero. Adiós. Aposado. Vale, el juego, eh... Deciros que está más o menos ambientado. Lo que es la historia. Entre el Hobbit vale el Señor de los Anillos, aproximadamente. Es un término medio. A mí la historia al principio me parecía un poco floja, pero a medida que voy desarrollando el juego, me va gustando más la historia. Y cada vez tengo más necesidad de jugar para saber, pues, de qué hora de la historia. Obviamente no os voy a contar nada de la historia. No voy a ser tan capullo de hacer aquí un spoiler guapo. Pero, bueno, este tío, ¿qué hace? Eh, quieto ahí. No vayas a encender la almenara que la liamos. No vayas a encender la almenara que la liamos. Bueno, bueno... Me cago. He hecho, tío, que se me ha quedado a su normal al pavo. Sí, no la empieces a liar. No la empieces a liar. Bueno, está viniendo aquí todo el regimiento. Lo cual no me mola. Porque además están viniendo orcos de los duretes. No de los ñordis, como he matado antes, sino que estos necesitan una técnica especial para matarlos. Y no le puede atacar directamente porque los capullos, a la que van a pasar la cabeza, recontrarrestan el ataque. Así es que espero... Bueno, me cago. No, ya veréis. Al final la lío, sí. Sí, sí. Ya veréis que al final muero. No mueras. No mueras, tío. No mueras, tío. No mueras, no mueras. Vale, vale, vale. Espacio, espacio, espacio. Bueno, me libero de la primera. Me cago. No, no, no. Mierda, el escudo, tío. Un tío con escudo, tío, también. Me cago en trozos, espacio. Bueno, momento de escapar, chicos. Momento de escapar de aquí echando. Tío, tío. Corre, corre, tío. No, 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 no. No me mates. No me mates. Corre, corre, tío. Corre, corre, corre. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a salirnos fuera de ahí porque no me gustan los combates en espacio. Como veis el combate... Me cago. No, no falles. Como veis el combate parece sencillo, pero nada de eso. O sea, porque todos te atacan simultáneamente. O sea, no te atacan siguiendo un orden. Aquí te atacan todos a la vez si hace falta. Entonces es un jaleo tremendo. Vale. Bueno, aquí cae más espacio. Intentar que tenga una vida de mierda. Voy a intentar. Alá, a tomar por saco. Me encantan los remates. Son una auténtica pasada, tío. Déjame en paz. No me des mucho por saco. Vamos, vamos. Muérete, muérete. Alá, adiós. Cabeza. Bueno, yo estoy enamorado de los combates. O sea, estoy enamorado. Parece que es... Al principio... Si lo estás viendo desde fuera parece que, bueno, que es simplemente una coreografía. Pero realmente tienes que estar muy atento al combate. Porque según el enemigo que tengas enfrente. Tienes que pulsar una tecla o pulsar otra. Porque no a todos le puedes... Bueno, perfecto. Le rotáis el escudo. Porque si no... Me la iba a liar parda. Adiós, cabeza. Y la verdad es que está muy, muy chulo. Mucho lo compara con el tema de Batman. Sí, pero no. O sea, sí, pero no. Batman es mucho más sencillo de los combates que los... Eh, ¿a dónde vas a escapar? ¿A dónde vas a escapar? Y... Blanks. Bueno, chicos. Pues esto más o menos es lo que os quería mostrar. Tampoco ya os digo. No me voy a hablar en el gameplay. Más o menos es una pequeña introducción al juego para que veáis... Bueno, pues... Lo que yo opino del mismo que me parece... ¿Y este tío quién es? ¿Ves esta bonita cicatriz? Es sobra tuya. ¿Habéis hecho una cicatriz? Pues nada, te voy a hacer otra. Ven para acá. Te voy a hacer otra cicatriz. ¡Hala! ¡Hala! ¡Fatality! ¡Hala! Ya no tienes cicatriz. Te la he quitado así de golpe. ¡Hala! ¡Hala, espérate! Bueno, pues lo que os comentaba... Mientras este hombre me ha interrumpido y le ha pasado lo que le ha pasado... Es que el juego... La verdad es que a medida que lo voy jugando... Al principio me ha parecido un poquito flojo... Y a medida que lo voy jugando... Me va gustando cada vez más. Unos dicen que es muy repetitivo. Quizás puede llegar a serlo. Pero en cualquier caso... Este tío que hace atacando a un humano. ¡Hala! ¡No va a pasar! Pero en cualquier caso es un juego muy muy divertido... Que promete horas seguro de diversión. A mí por lo menos me la está ofreciendo. Y que en el canal subiré misiones a la Tore. Ya os digo, no voy a hacer un desplay... Porque no me apetece hacerlo de las sombras de Mordor. Pero sí que lo voy a ir subiendo de manera alternativa un poco. Y dicho esto chicos... Por mi parte nada más. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, suscribiros, quiero. Bye bye. Cuidaros... Y que no metad a otro orco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!